un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace ya un tiempo es las montañas de martínez de pisón no sé si la gente conoce martínez de pisón es un gran especialista es un geógrafo de madrid y fue uno de los promotores o de los impulsores de la creación del actual parque de ordesa la vamos todo lo que es la ampliación del parque de ordesa pero sobre todo su especialidad es el conocimiento de la naturaleza de las montañas el libro este las montañas pues explica como toda la pedriza de madrid estaba cubierta por glaciares anteriormente y yo cuando lo leí me gustó muchísimo ya era geóloga entonces pero digo pues si hubiera ido este libro igual hubiera hecho geografía porque la verdad es que la geomorfología de los glaciares contadas por un geógrafo como martínez de pisón me gustó muchísimo ese record recomendaría este libro la película que a mí más me impresionó esta sí que tiene muchísimos años se llama brasil es una película en la que te ponen una ciudad inteligente con esto que ahora tenemos la inteligencia artificial una ciudad inteligente totalmente dominada por los burócratas en las que la gente no tiene nada de libertad para moverse bien en los servicios de limpieza hay un joven jovencísimo robert de niro que es el encargado de la limpieza entonces hay un grupo de personas que se rebelan contra eso porque conocen que tras la ciudad hay naturaleza entonces hay un momento en que te dejan ver sale una persona con un camión y te dejan ver la naturaleza y te ponen una naturaleza maravillosa pero en la ciudad están todos viviendo en edificios de cemento con bloques todo gris todo muy triste entonces la película va de una persona que se revela contra eso le ayuda inicialmente robert de niro pero a robert de niro lo pillan lo encarcelan y desaparecen las personas que se revelan a ese sistema de ciudad inteligente se revelan y a éste le pasa lo mismo empieza a revelarse a revelarse y al final también desaparece entonces no sabes lo que pasa con él es una película un poco gris y triste pero que te hace reflexionar sobre todo este movimiento que hay de que queremos ciudades inteligentes pero la naturaleza y el medio natural y el medio ambiente creo que tenemos que vivirlo más estar más en contacto con la naturaleza por lo menos esa es mi opinión la idea de crear edificios inteligentes que esté todo cerrado que te controlen la temperatura el la respiración a mí me me agobia un poco yo necesito necesito aire libre y igual estamos más sanos porque está toda una atmósfera controlada pero entonces nos convertiremos en unos en unos no sé en casi unos seres de jaula no todo perfecto yo no sé prefiero tener un poquito más de libertad pero es mi opinión hay gente que le da mucho miedo la naturaleza y el campo y no quiere saber nada de ponerse enfermo de las alergias y tal a mí no me no me molesta eso es solamente si esa idea pues la acción a mí me me gustó mucho en a finales de los 80 a principios de los 90 se hablaba siempre en zaragoza de una planicie cerca de belchite que estaba llena de aves esteparias las aves esteparias de belchite se hablaba mucho de ellas y un conocido ornitólogo de la época adolfo aragües que tenía un programa de radio de naturaleza y de aves pues comentó que había descubierto que allí en esa planicia estaba la alondra de dupont un ave que se creía que estaba casi en extinción y que por lo tanto al haberlas encontrado en las planas de belchite deberían protegerse entonces él comenzó una acción que finalmente ha acabado en la en la estación ornitológica o la zona ornitológica el planerón de belchite que lleva la aseo la organización de aves de toda españa y del mundo aseo birlaiz y bueno allí pues se puede digamos que se ha creado un centro de interpretación y es una acción que yo creo que merece la pena conocerla y que están aquí mismo en belchite y que la gente puede ir a visitar esos centros y es muy bonito es una planicie árida y seca como es nuestra tierra no yo Gracias por ver el video.